Occidente se encuentra en un gran estado de alerta y tensión desde que se desatara la guerra de Israel contra Hamas después de ese terrible ataque execrable por parte de los líderes terroristas. Resulta que este conflicto no se va a quedar ahí, en Israel y Palestina, porque Occidente al completo, Europa y Estados Unidos, en este caso, están en estado permanente de alerta. Hemos visto cómo se ha evacuado el Museo del Louvre este fin de semana, porque había una amenaza de bomba terrorista. Además, también se evacuó en Francia el Palacio de Versalles. Cientos y cientos de personas tuvieron que salir. No solo eso, sino que también hemos visto cómo murió un profesor, lo asesinaron vilmente y cruelmente, uno de estos terroristas que respondía a la llamada del líder de Hamas, Ismael Hanijet. Esto que está sucediendo tiene solo un análisis, una lectura, y no hay más, porque ningún medio, como siempre digo, lo está contando. Aquí ambos medios han adoptado una postura y de ahí no salen, es decir, o estoy con el bando de Israel o estoy con el bando de Palestina. Esto está sucediendo a nivel mediático y es lo que se está viendo. Hay un discurso que se está imponiendo y no se está contando el conflicto, esta guerra más allá. ¿Por qué? Porque esto está salpicando a todo Occidente. Y desde luego que esto ya se sabía que podía pasar. ¿Por qué? Porque aquí hay millones de árabes en territorio europeo y hay millones de árabes en territorio estadounidense que están apoyando a los palestinos. Con lo cual, el mundo ahora mismo está en tensión y está en guerra. Hemos visto cómo hasta la propia autora de Harry Potter daba la voz de alarma porque estaban marcando en Londres, pues al estilo como se hacía en los años 30, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, pues están marcando a los judíos, comercios de judíos y establecimientos pues están siendo señalados por parte de los partidarios de Palestina. Y hay una tensión gigantesca porque se están sucediendo manifestaciones por todo el país. Anoche en Madrid, en la Puerta del Sol, otra vez se manifestaban a favor de Palestina. Muchísimos árabes de diferentes nacionalidades porque todos los que vemos con la bandera palestina no crean que son todos palestinos, ni mucho menos. Son de Marruecos, pueden ser sirios, pueden ser de Irak, pueden ser de Jordania, pueden ser de muchos territorios. La cuestión es que hemos escuchado, y vamos aquí al meollo de la cuestión, ¿y por qué está sucediendo todo esto? Yo venía avisando y lo venía diciendo desde hace mucho tiempo. Hay un fracaso de la sociedad inclusiva llamada así y un fracaso absoluto estrepitoso de esta multiculturalidad promocionada que desde gobiernos como el de Francia, de Macron, o gobiernos como el propio gobierno de la Unión Europea, encabezado por Ursula von der Leyen, donde la vimos hace poco en Lampedusa diciendo que aquí no pasa nada, que sigan entrando. Y es que esto es así, porque ella allí lo que hizo fue un paripé y no dejó que Meloni pudiera tener soberanía en su país. Meloni, la presidenta de Italia, por supuesto que también se dejó. Ojo, esto es así, porque podrían hacer como Nayib Bukele en El Salvador y hacer caso omiso de las intervenciones y de las injerencias internacionales y saber y aplicar cuál es su propia receta para que su país prospere y, por favor, salvar a tierras como la de Lampedusa, la isla que estaba completamente inundada de inmigrantes. Pero es que en Canarias está pasando completamente lo mismo. Esto es causa y esta tensión de una inmigración descontrolada y de unas guerras, y aquí se lo explico, desatadas desde Occidente también, que han completamente creado un caos en el mundo árabe y que después de este caos creado, Europa y Estados Unidos han dicho a todos aquellos árabes que tenían que huir de la guerra y los que no tenían que huir también, porque aquí ha venido y se ha colado, porque con el refugio, su huelcón, se acuerdan ustedes, en Europa, aquí ha entrado todo el mundo, y no solo eso, sino también ha sido subsidiado, pues aquí tenemos lo que es las consecuencias de este tipo de políticas dicen ser inclusivas y que han sido promocionadas desde la agenda internacional. Yo siempre he dicho que esto estaba programado y que esto estaba planeado. Recuerden, esa agenda 2030, donde teníamos que recibir, y aseguraban en ese vídeo, vamos a recordarlo, veanlo, cómo en estos próximos años, antes de 2030, teníamos que recibir a millones de refugiados, claro, ahí aludían a esas causas, pero, y también a catástrofes, bien, pues resulta que se ha hecho y se ha seguido haciendo. Este es el resultado y estas son las consecuencias. Y uno de los grandes artífices de estos planes globalistas que están generando toda esta tensión en Occidente y que están propiciando que incluso se esté dando alertas continuas de posibles amenazas terroristas y que ahora la gente tenga miedo, porque sí, señores, yo ahora aquí vivo en España, está todo el mundo en permanente estado de tensión, porque incluso están recomendando no ir a ciertos sitios, a multitudes que se queden en casa. Y ahora nos salta, como estaba diciendo antes, este señor, este sujeto, Henry Kissinger, uno de los grandes artífices de estos planes globalistas de origen judeo-alemán y secretario, recordemos, del presidente Nixon y también estuvo con Gerald Ford en el área republicana, uno también de los promotores de las políticas abiertas, de fronteras abiertas, donde cambió todo el panorama de la política internacional. Y ahora, escúchenlo, a sus 100 años ha declarado esto después de ver cómo en las manifestaciones de Madrid, de Berlín, de Londres, de Ámsterdam se han concentrado, estos son solo unas ciudades, después en Estados Unidos lo mismo, se están concentrando, está habiendo disturbios, está habiendo una tensión impresionante, señalamientos, peleas, violencia y algo que de verdad está fuera de control porque la policía, en ese caso incluso la francesa, no podía controlar la macromanifestación que prohibió Macron a favor de Palestina. Es que los nervios están a flor de piel en universidades, en Estados Unidos, también está habiendo enfrentamientos, quema de banderas, tanto israelíes como palestinas y todo esto. Fíjense ahora, como decía, no me alargo más, lo que ha confesado Henry Kissinger, este centenario globalista. Es que crea un grupo de presión dentro de cada país que ha sido. Querido Henry, demasiado tarde parece, no lo cree, porque desde luego que admite que ha sido un error, con lo cual admite que tenían un guión y que esto era y formaba parte de esas sociedades abiertas que promocionaba Soros. ¿Con qué intención? Por cierto, ¿con qué intención? Con la intención de desestabilizar, de confrontar y de que se aviven los odios, porque eso es lo que estamos viendo, que se están avivando los odios, que la gente está tomando una posición de un bando o de otro. Y en este caso estamos viendo cómo se están pidiendo cabezas tanto a un lado como a otro. Es increíble cómo el mal ha triunfado, porque ese es el resultado, está triunfando y ha tenido un gran éxito en Occidente. ¿Ustedes se acuerdan de la película Pactar con el Diablo? ¿Ustedes se acuerdan de ese momento de Al Pacino que interpretaba al demonio? Y decía, el siglo XX ha sido todo mío. Bien, pues el siglo XXI, agrego yo, que hicieran una película Pactar con el Diablo II, porque el siglo XXI también ha sido del diablo. Y lo está haciendo. No es normal que ya estemos recibiendo vídeos en España, por ejemplo, sacados por el Ministerio del Interior. Véanlo ahí donde avisan y anuncian cómo protegerse de un atentado terrorista. En caso de atentado terrorista, siga con atención estas recomendaciones. En lugares habituales, como su trabajo o aquellos con afluencia masiva, ubique las salidas de emergencia o vías de evacuación. Le llevará poco tiempo y estará preparado ante una emergencia. Si localiza cualquier bulto u objeto sospechoso, nunca lo manipule y alerte de inmediato al personal de seguridad o las fuerzas y cuerpos de seguridad. En caso de atentado, actúe con calma. Tendrá más posibilidades de no sufrir daños. Cuando la ruta de escape es segura, aléjese del foco de peligro. En lugares cerrados, utilice las salidas de emergencia o vías de evacuación. O sea, que quieren que vivamos así ahora, con el miedo y con el terror. Porque aunque Herring Kissinger diga que ha sido un error, no vayan a creer que están cerrando las fronteras. Y yo, ojo, siempre lo digo, yo no estoy en contra de la inmigración, ni muchísimo menos, pero sí estoy en contra de una inmigración que no quiere ser integrada. Porque además, ellos mismos se han provocado esta guerra, esta oligarquía, estos plutócatas, provocan guerras en Oriente. Y después, los propios árabes vienen aquí cabreados a vivir de los subsidios. Y en el momento que esto estalla, pues aquí esto se convierte en un polvorín. Occidente es ahora mismo un polvorín. Y de verdad, no sé si esto tiene algún tipo de solución ya. Y si esto es irreparable. Pero, desde luego, que esas es en la que nos encontramos. Yo venía ya diciéndolo que la decadencia de Occidente era muy evidente. Anuncié días antes de que estallara este conflicto, desde que jamás perpetrara ese ataque terrible, cruel. Pues desde que jamás hiciera esto, yo ya avisaba de lo que estaba sucediendo en Suecia, donde había ya conatos de violencia incontrolada por parte de bandas que no se adaptan y que proceden de países donde también se había aplicado esa política de refugis, huelcón. Aquí estamos con el buenismo. Vengan, vengan todos. Y ahora, a ver qué pasa. Si no te llevas bien con los míos, pues bueno, saco al ejército porque ya no me ha quedado otra. De verdad, ¿ustedes qué piensan? ¿Nos gobiernan una oligarquía de inútiles o una oligarquía de psicópatas? Porque esto, de verdad, no se entiende. Que hayamos llegado hasta aquí, hasta este punto de terror y de miedo. La gente tiene miedo. Y tiene miedo también a hablar ya incluso en redes sociales. No olvidemos que aquí han estado tanto la izquierda como la derecha apoyando este tipo de políticas. Unos con más ahínco como la izquierda y otros que se han dejado como la derecha y han terminado adoptando ese discurso para que no los tilden absolutamente de nada. Bueno, pues entre unos y otros así nos encontramos. ¿Y la oligarquía? ¿Qué hace? Decir ahora con 100 años el señor Henry Kissinger que ha sido un error, pero bueno, yo ya como he cumplido un cumplo 100 años ya me da igual de todo, ¿no? O sea, ahora es cuando lo admite, ahora ya cuando tiene 100 años ya que más me da como que del mundo anda y que lo arreglen otros. Esto ya es el resultado de lo que yo quería y tenía en mi cabeza. O es que tenían estas intenciones. Entonces, ¿a qué estamos asistiendo? ¿Qué es esto? ¿En qué va a quedar? Porque Irán ha dicho que como esto vaya a mayores puede desatarse. Sí, un conflicto de escala mayor que nos afecte a todos. Bien, yo ya digo que aquí nos está afectando, que la población está atemorizada y que esto es un éxito del mal, del terrorismo y de los extremistas que parece que se han hecho con el mundo tanto en Occidente como en Oriente. Pero en esto están todos, todos implicados. Por eso que Occidente está viviendo una decadencia. Pero de esa decadencia estamos ya en el paso de la violencia. Suecia, por ejemplo, ha caído. El país está completamente irreconocible. Vayan y vean mi vídeo. Está recomendado. Lo subió el propio presidente Nayib Bukele. ¿Por qué? Pues porque, claro, Suecia va a declarar, vamos, está a un paso de declarar el estado de excepción. Es que ha sacado el ejército. Incluso va a reformar el código penal porque no tiene ni siquiera herramientas al ser un país tan pacífico para defenderse de tal violencia. Con lo cual, ¿qué tenemos aquí? Pues países que se están borrando, países que están cayendo y otros, como siempre digo, pues están renaciendo como El Salvador, mi país ahora mismo favorito. Una luz de esperanza de que la política y el pueblo pueden salvarse. Mientras está el mundo en guerra, mientras está el mundo en tensión, evacuándose museos. Esto está estallando, nos estamos enfrentando también con nosotros mismos. Esto es increíble lo que está sucediendo. No sabemos hacia dónde puede desembocar, pero de verdad que no parece nada bueno. En este entorno, no hay question que estamos viendo un aumento en las amenazas de peligrosas, y tenemos que estar en el cuidado, especialmente para los actores que pueden tomar inspiración de los eventos recientes para cometer violencia de su propia. Así que, te encorajaré a quedarse vigilante porque, como la primera línea de defensa que proteger nuestras comunidades, tú eres la primera a ver los signos de que alguien pueda movilizar la violencia. Vamos a ver en qué quedan, porque, desde luego, que el líder de Jamás, por cierto, ha pedido que los palestinos se queden incluso en Gaza y que reivindiquen su tierra, pero es que lo ha dicho desde Qatar, donde se ha reunido allí con el ministro de Exteriores de Irán. Qué bien están estos terroristas, ¿verdad? Con su cúpula allí rodeado de lujos en Qatar y a salvo sus vidas. Y, mientras tanto, los niños allí muriendo, los bebés y los propios compatriotas. Así es como los defienden, así es como los quieren. No se hagan de Gaza y no se hagan de la defensa. No se hagan de Gaza hacia Máser. Y aquí, también, me voy a presentar la escritura en Máser. الذين yuakdun bianna Máser n'amn, Desde luego que estas oligarquías a un lado y al otro parece estar frotándose las manos. Los señores de la guerra están teniendo bastante éxito, amedrentando a la población. Pero la historia siempre ha demostrado que caen, que terminan cayendo y que el bien se impone. Lo que no sabemos es cuándo. Déjenme su comentario, suscríbanse al canal y no se olviden de darle a la campanita. Ya saben que también pueden unirse a contenido exclusivo que haré más adelante en cuanto pueda en la pestaña Únete. Déjame tu comentario que quiero saber qué opinas, hacia dónde vamos, qué es lo que crees que está sucediendo y si es esta oligarquía a la que piensas que está detrás y que nos ha conducido a todo esto.